Pues hola gente de Boidergame, estamos en un nuevo vídeo más en mi canal y bueno, como os había comentado hace días, bueno, quería mostraros un poquito el nuevo setup que tengo ya sabéis que hace pocos meses ya os mostré el setup, porque justo me acababa de cambiar de habitación la verdad es que tenía ilusión, tenía ganas de mostrar un nuevo setup amplio, limpio y bueno, con un poquito de decencia, ¿vale? y nada, ahora la verdad es que desde entonces he añadido bastantes cosas y además de esas cosas que he añadido, quiero mostraros un poquito que todo ha cambiado un poquito más de lugar y bueno, las nuevas cosas que he adquirido también, porque la verdad es que tengo bastantes cosas que enseñaros, que mostrar y bueno, para que sepáis un poquito también con qué hago los vídeos, cómo los hago, día tras día y con lo que es un poquito mi entorno, ¿vale? mi entorno de trabajo en el mundo de YouTube así que nada, sin más dilación, vamos para allá, ¿no? venga, vamos para allá bueno, 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 pues me parece a mí que vamos a empezar con la mítica estantería, ¿vale? ya sabéis que, bueno, esta estantería ya la enseñé en el setup anterior y bueno, creo que le he añadido bastantes cosas nuevas, ¿vale? bueno, la mitad de cosas la verdad es que estaban pero vamos a ir poco a poco, voy a ir poco a poco diciendo las cosas nuevas que he añadido, ¿vale? ya he añadido una sección nueva, como estáis viendo ahí, ¿vale? esa sección antes no estaba y nada, vamos a ir paso a paso, vamos de arriba a abajo, ¿vale? bueno, aquí tenemos, esto ya estaba, ¿vale? el tema del ambientador, ¿vale? aquí tenemos unas construcciones de Lego, ¿vale? esto creo que no estaba esta es la nave de guardianes de la galaxia de Lego, que me, que bueno, que me regalaron con la compra del Lego en Marvel Super Heroes 2 ¿vale? aquí tenemos a Batman y a Robin, ¿vale? aquí tenemos, y detrás tenemos ahí a uno que han arrestado, ¿vale? la verdad es que me gusta bastante el mundo del Lego, como podéis ver de momento tengo aquí algunas piececillas, ¿vale? pero bueno, poco a poco voy a ir teniendo más y bueno, como estáis viendo aquí al lado, ¿vale? tenemos la taza de Ravenclaw sí, me gusta Ravenclaw, ¿vale? soy de los, de los, de los, de los aburridos de la película de la saga de Harry Potter, ¿vale? me gusta Ravenclaw, es un, me gusta, ¿vale? me gusta el color, me gusta el color azul, me gusta el cuervo, ¿vale? me gusta en sí el significado de Ravenclaw, ¿sabes? todo en sí, ¿vale? un poquito y nada, pues ahí está, ¿vale? me gusta más, no hay, no hay nada que, no hay nada que decir me gusta y ya está, punto pelota y nada, aquí tengo unas pulseritas que me compré en un salón tenemos una de Steam Player, ¿vale? porque sinceramente soy un jugador nato de Steam tengo un montón de juegos en Steam y creo que me considero un jugador de Steam hardcore, por así decirlo, ¿vale? luego tenemos aquí una pulserita de Legend of Zelda, ¿vale? bueno, no sé si es, no sé si sabe si es de Breath of the Wild, ¿vale? o es de, o es de otro, ¿vale? yo el único que he jugado es Breath of the Wild y la verdad es que me encantó ese juego y luego tenemos una pulserita del Bioshock, ¿vale? muchos la conoceréis, los que habéis jugado este es el, el tatuaje que tiene el chico en el, en la muñeca, ¿vale? y bueno, tiene un mensaje que es, eh, a man chose a slave o base, ¿vale? que significa, eh, un hombre escoge, un esclavo obedece, ¿vale? bueno, aquí tenemos, esto creo que lo enseñé ya, el Super Mario este del pez la setita de Super Mario, que tiene sonidos, creo que está gastado, pero bueno tiene sonidos, ¿vale? y bueno, vamos por aquí en orden bueno, esto ya lo enseñé, ¿vale? eh, aquí hay algo pero que todavía no os lo voy a mostrar, ¿vale? eso sigue igual, bueno, menos esto, ¿vale? esto es nuevo, ¿vale? una TAT bastante pequeñito pero es de la nueva película y mola bastante, bueno, también eso es nuevo, ¿vale? que es Anakin y Leia, ¿vale? y poco más, vamos a seguir, aquí tenemos lo del Fallout sigue todo igual, aquí tenemos la sección Assassin's Creed que bueno, le he añadido aquí un nuevo colgante que la verdad es que me regalaron estas navidades y me encanta, la verdad, está bastante chulo a veces lo llevo puesto vamos a pasar a la siguiente cuadrícula, ¿vale? por aquí tenemos, tenemos algo de Star Wars, ¿vale? no lo voy a mostrar, lo voy a mostrar después eso sigue igual, ¿vale? esa parte sigue igual completamente esto lo he pasado rápido porque os lo voy a mostrar después y aquí tenemos la Mega Drive con sus mandos, ¿vale? esto ya lo enseñé y además tenemos un juego llamado Dark Void y tenemos un pequeño diploma, ¿vale? ahí salgo yo, buenos días, ¿qué tal? un diploma, ¿vale? que me regalaron unos amigos bueno, porque sí porque creo que fue el día del amigo invisible y me lo compraron y ahí pone se lo otorga este diploma a Voider Game por ser el mejor youtuber de la historia pues esa fue, esa fue mi primera placa porque esa, eso me lo regalaron en 2013 en 2013 no existían las placas de YouTube así que he sido el primer youtuber en recibir una placa de, eh... de alguien, ¿vale? y nada, poco más la verdad es que, bueno, ahí tenía muy pocos suscriptores y bueno, me animaron, me animaron para que siguiera con el canal y me regalaron eso así que os lo agradezco ¿y por qué tengo aquí el Dark Void? bueno, pues ya lo expliqué en algún vídeo, ¿vale? yo ya lo expliqué Dark Void, gracias a este juego yo me llamo Voider Game este juego la verdad es que me encantó mucho este juego ya tiene sus añitos me gustó mucho ese juego y dije, ¿qué nombre ponerme? pues me gusta este juego la verdad, me gusta bastante y bueno, de ahí viene, ¿vale? tiene su historia, ¿vale? no sabría comentaros también el por qué en concreto, ¿vale? simplemente me gustó me pareció atractivo y bueno, pues ahí va vamos a pasar a la siguiente cuadrícula ¿vale? esto todo sigue igual PlayStation y Switch ya sabéis que aquí la familia ha crecido ya tengo más juegos de Switch aquí tenemos la zona de Game Boy ¿vale? esto ya lo mostré y aquí tenemos una zona que está bastante chula aquí tenemos una zona dedicada al World of Warcraft y al WoW, ¿vale? bueno, en fin bueno, dedicado al mundo del Warcraft ¿vale? mejor dicho aquí tenemos el mítico Warcraft 2 ¿vale? sí el mítiquísimo Warcraft 2 aquí tenemos Warcraft 3 el Warcraft 3 la expansión aquí tenemos World of Warcraft la versión de prueba imaginaros el tiempo que tiene que tener este judecillo, ¿vale? aunque ponga versión de prueba es el juego completo ¿vale? de hecho yo he jugado con el juego completo con SCD ¿vale? así que nada juego completo de la versión de prueba entre comillas ¿vale? aquí tenemos el Burning Crusade el Lich King y el Cataclysm ¿vale? luego me diréis ¿no tienes el Pandaria? ¿por qué no tienes el Pandaria? no me gusta a partir del Pandaria me dejó de gustar porque la verdad es que no me gusta el tema de los osos panda y bueno además a partir del Pandaria dejé de jugar ¿vale? ya sabéis que bueno como he explicado varias veces estuve unos 4 o 5 años de vicio y luego lo dejé porque bueno me quitó bastante tiempo y esas cositas ¿vale? esas cositas que pasan que hay que sociabilizar un poquito en fin pues ahí tenemos a Lozar ¿vale? y tenemos aquí pues unos colgantes ¿vale? que la verdad es que esto tiene la barbarie de tiempo y esos colgantes los llevaba yo antes y dije hostia pues mira esto parece del WoW así que nada pues tengo este y este que la verdad es que molan un huevo y medio son colgantes que llevaba cuando cuando vestía en plan heavy metalero a tope y bueno esto es un esto es un llavero que me regalaron que es una espada épica del WoW y nada mira de hecho lo pone aquí ¿vale? World of Crusade ¿vale? y poco más aquí tenemos toda la ascripción de videojuegos de PC no ha cambiado nada aquí tenemos el clasificador ¿vale? juegos de juegos de mesa ¿vale? que me encanta jugar con colegas a juegos de mesa y un día si queréis hago una pequeña review de los juegos que tengo y una pequeña explicación de cada uno ¿vale? porque la verdad es que sinceramente molan un huevo y aquí tenemos la zona de Play 1 otro clasificador y bueno 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 voy a mostraros también esta parte bueno que quizás no debería mostrarosla porque bueno no creo que no es importante en el canal bueno pues esta es una estantería que yo antes tenía aquí ¿vale? aquí ¿vale? y me la he pasado aquí como en plan mesita de noche ¿vale? porque creo que me parece más práctica me quita menos sitio en el escritorio y creo que bueno que aquí la verdad es que me suple un espacio que antes tenía y que quedaba un poco feo y ahí queda bastante bien bueno aquí tenemos nada la cartera tenemos una lamparita la funda de las gafas gafas de sol llaves del coche llaves de casa un bolígrafo un lápiz esto es una colonia ¿vale? esto es una colonia de Star Wars que me regalaron estas navidades ya se me ha gastado de ponerme la huele bastante bien las cosas como son y bueno aquí tengo unos libros más libros aquí tengo cajas con las cosas de la cámara y con otro móvil y con libretas y cosas así y también tengo la tarjetita de Amazon ¿vale? que con eso puedo ver todo de Amazon ¿vale? soy cliente VIP de Amazon y bueno ahí tengo unas zapatitas de estar por casa de Star Wars bueno aquí tenemos la cama y tenemos algo que os quiero mostrar ahí justo ahí justo ahí ¿vale? aquí tenemos la cama de Star Wars genial y bueno voy a vamos a pasar directamente con el escritorio ¿vale? este es mi pequeño escritorio a ver voy a quitar la silla y bueno esto ya lo habéis visto en otras ocasiones en otro vídeo ¿vale? y bueno voy a enseñaros un poquito de cómo está formado mi escritorio y mi zona donde yo hago mi contenido mi canal en fin vamos a ir de izquierda a derecha vamos de derecha a izquierda mmm mmm ponedos en los comentarios bueno no porque cuando os paquéis los comentarios se va demasiado tarde así que nada vamos a empezar de izquierda a derecha porque sí porque me apetece en fin aquí podemos ver que tenemos un pequeño soporte ¿vale? para las gafas de realidad virtual ¿vale? ya sabéis que bueno hice el unboxing de las gafas y nada la verdad es que mola muchísimo estoy a la espera de bastantes juegos que bueno que tienen que salir y que la verdad es que estoy ansioso sinceramente aquí tenemos otro eso es una base de carga ¿vale? en el que puedes cargar los mandos y los moves de realidad virtual ¿vale? bueno también tenemos aquí los míticos cascos ¿vale? que la verdad es que sinceramente he dejado de ponérmelos no sé por qué pero bueno ahí están ahí están la verdad es que son muy cómodos están muy chulos se escucha genial calidad 10 y muy guay muy guay 19 euros en Amazon o por ahí genial la verdad es que muy cómodos en fin aquí tenemos la Play con el pequeño procesador para la realidad virtual aquí tenemos la cámara de Playstation nada aquí tenemos bueno aquí tenemos dos portátiles ¿vale? este es el portátil que utilizo para ver los directos es un Lenovo Z500 ¿vale? me funciona bastante bien y este es un portátil ¿vale? un Mac que utilizo yo para trabajar y nada no lo he puesto aquí antes porque estaba haciendo una cosa del trabajo y bueno aquí vamos a vamos a ir viendo poco a poco porque aquí hay bastante tela que explicaros ¿vale? bueno esto ¿qué es esta maquineta ahí rara? ¿vale? esto es bueno como pone ahí es un HDMI switch ¿vale? no es una Nintendo switch no no es tan pequeñita en fin esto ¿para qué sirve? sirve para cambiar de la Play al PC del PC a la Play 4 ¿vale? con solo un botón ¿vale? es decir sin tener que cambiar cables ¿vale? muchas veces pues bueno ya sabéis que para conectar por ejemplo la Play a la pantalla tienes que cambiar cable y después tienes que ponerlo a la Switch y después tienes que ponerlo al ordenador ¿vale? y tienes que hacer ese tipo de cambios un poco raros ¿vale? no sé si lo entendéis ¿vale? en fin ahora os lo enseño os hago una demostración para qué es y bueno aquí tenemos la capturadora ¿vale? tenemos la capturadora es una Howpatch no me acuerdo como era como lo pondré en pantalla aquí ¿vale? el modelo que es y nada aquí tenemos el micrófono es un Snowball ¿vale? ya sabéis que es de Blue hice el unboxing hace bueno hace un tiempo y nada aquí tenemos mi monitor ¿vale? el mismo de siempre un LG LD32 ¿vale? que está aquí ¿vale? me quiero comprar uno nuevo me quiero comprar uno más grande bueno como estáis viendo aquí tenemos la webcam ¿vale? una Logitech 720p aquí tenemos un mandito un mandito ¿qué es este mandito? ¿para qué sirve este mandito? pues este mandito sirve para el aro de luz que me he comprado ¿vale? para que se me vean los directos la cara ¿vale? muchas veces me vais a ver a lo mejor cambiarme un poco de luz ¿vale? para que se vea un poquito mejor ¿vale? y esto funciona así ¿vale? yo tengo el dedo aquí y cuando le doy ¡pam! se enciende ¿vale? esto es un anillo de luz que lo que hace es que se me vea la cara un poco mejor ¿vale? que no se me vea oscuro en los directos porque como ya sabéis suelo jugar con la luz apagada y con el fondo con la luz del fondo encendida ¿vale? con los leds de la estantería y nada pues esto lo utilizo pues para que se me vea la cara ¿vale? muchas veces suelo bajar la intensidad ¿vale? esto tiene diferentes modos ¿vale? encender bueno encender, apagar ¿vale? quitar quitar luminancia esto es cambiar de modo añadir luminancia ¿vale? de hecho si bajo un poquito de luminosidad ¿veis? se ve bastante mejor y yo siempre me lo pongo al mínimo para que no se vea para que no se vea como Michael Jackson ¿vale? que no se vea muy blanco y si yo le doy a cambiar de modo que es este se ve así ¿vale? se ve con tonalidades más cálidas esta es una tonalidad entre fría y cálida ¿vale? más neutra y nada y esta es fría directamente ¿vale? y luego está este que es para añadir luminancia quitar luminancia y apagar ¿vale? poco más poco más y bueno como os podéis ver aquí también tenemos un pequeño calendario ¿vale? de bueno un pequeño calendario que me vino en la revista Hobby Consolid las cosas como son y bueno cada dos meses me viene un videojuego diferente ¿vale? esta vez estamos en marzo y abril y tenemos el Monster Hunter ¿vale? y poco más la verdad es que me moló bastante y me lo puse ahí enfrente la verdad es que mola me mola mucho en fin vamos a pasar con lo siguiente aquí tenemos aquí tenemos la joya de la corona la verdad es que estoy muy contento con lo que ya siendo el Stream Deck y bueno aquí es donde se cuece todos los directos ¿vale? aquí es donde se hace todo la máquina de maldades ¿vale? la máquina de memes como dice el Rubius voy a enseñaros un poquito como lo he distribuido aquí tengo una carpetita ¿vale? si estoy viendo aquí bien ¿vale? es una carpetita con símbolos ¿vale? esto lo hago yo con Photoshop y la verdad es que queda bastante guay y bueno si le damos es una carpetita que bueno tenemos simplemente lo que haya siendo el Photoshop y el Sony Vegas ¿vale? si yo quiero montar algo en Sony Vegas pues hago así y se me abre el Sony Vegas si quiero montar algo en Photoshop que quiero hacer un diseño pues le doy aquí y Photoshop ¿vale? vamos para atrás aquí tenemos los jugos que tengo instalados ¿vale? que aquí tenemos el Battlefront 2 el PlayerUnknown's y el Vermintide ¿vale? no se ve muy bien porque se ve en pantalla pequeñita ¿vale? y bueno en fin aquí tenemos el Live ¿vale? que el Live es para los streamings bueno supongo que habréis visto el videotutorial que hice del Macro Deck ¿vale? esto es igual pero mejor y aquí tenemos diferentes botones que suelo utilizar yo para los directos ¿vale? y bueno voy a explicaros un poquito que es lo que hace cada botón para que tengáis constancia de como lo hago como lo he hecho y que es lo que hace cada botón y que es lo que hago a la hora de cambiar pues diferentes funcionalidades en el OBS ¿vale? aquí tenemos el botón de empezar los streamings y yo le doy aquí empieza streamings y empezamos en directo a jugar a cualquier cosa ¿vale? aquí tenemos el puntito que es el puntito para grabar ¿vale? yo le doy aquí y grabo una partida ¿vale? perdonad por el sonido ese pero es que me emociona y al final pues mira lo vivo este botoncito de aquí no es nada ¿vale? aquí simplemente pues me dicen los viewers que tengo en ese momento ¿vale? me dicen la gente que me está viendo en el directo ¿vale? en este caso pues tengo cero ¿por qué? pues porque nadie me está viendo ahora obviamente aquí tenemos vale, vale que me salto aquí tenemos el botón de gracias ya sabéis que muchas veces cuando te enviamos los directos le doy aquí y aparece muchas gracias por haberte pasado por el directo no sé que no sé cuánto pues es este botón que yo le doy y agradece a todo el mundo por haberse pasado por el directo vale aquí tenemos las diferentes escenas que tengo en el OBS ¿vale? muchas veces cuando estamos jugando yo le doy al gameplay ¿vale? y esta pantalla es la de jugar ¿vale? white time es la pantalla en la que sale mi cara y el gameplay y el chat y esta pantalla es la pantalla de esperar ¿vale? la pantalla de cuando sale el boider game así ¿vale? con la música esta del principio pues es este botón que yo le doy aquí y off es pantalla apagada ¿vale? si yo le doy aquí no funciona nada y después le doy a esperando y empieza el directo ¿vale? luego aquí en empezamos ¿vale? no se lee muy bien perdonad mucho perdonad bien que no sale no sale no se lee muy bien pero bueno no se puede enfocar con esta cámara en fin ahí pone empezamos ¿vale? que para que es este botón pues para antes del directo pues yo os envío un mensajito y os digo estamos a punto de empezar no os vayáis no sé qué no sé cuánto ¿vale? y esas cositas ¿vale? en fin vamos por aquí aquí tenemos diferentes botones para manejar ya sea el micrófono con este se apaga el micrófono con este se apaga la webcam o se enciende ¿vale? se apaga o se enciende si os fijáis ¿ves? ahora por ejemplo no funciona porque no estoy en el OBS pero lo bueno que tiene el Stream Deck es que tiene tiene retorno visual ¿qué es retorno visual? pues que yo viendo la pantalla puedo saber si la webcam está apagada o está encendida ¿vale? bueno vamos a seguir aquí tenemos los circulitos que aparecen cuando juego con gente ¿vale? no sé si os habéis percatado pero cuando juego con gente salen circulitos con sus nombres y se ve quién está hablando y esas cositas pues este botón es lo que lo activa ¿vale? si fijáis es activado activado desactivado activado ¿vale? bueno este botoncito es para encender y apagar el escritorio ¿vale? con el OBS ¿vale? si os fijáis hago así y aparece un ordenadorcito con un escritorio encendido pues ahora mismo el escritorio se estaría viendo en el OBS y si hago así pues mi escritorio no se estaría viendo en el OBS ¿vale? poco más esto es lo que tengo bueno aquí tengo también diferentes cosas como el Skype el Discord el GeForce Steam Origin YouPlay YouTube ¿vale? y nada poco más esto es todo lo que tengo también he creado diferentes escenarios por así decirlo en el Stream Deck y poco más vamos a pasar con lo siguiente aquí tenemos un soporte un soporte para yo poner el móvil ¿vale? ya sabéis que bueno que muchas veces estoy viendo también a la derecha significa que estoy viendo el móvil estoy viendo cualquier tipo de comentario en el Twitter cualquier tipo de comentario en donde sea o cualquier tipo de WhatsApp ¿vale? pues aquí es donde pongo el móvil y me estaréis diciendo ¿esto dónde va colgado? ¿dónde va conectado? pues esto viene con la luz circular ¿vale? con el anillo de luz ¿vale? que viene todo junto si os fijáis aquí ¿vale? viene todo por aquí junto de hecho es lo mismo ¿vale? y viene con una pinza que esta pinza pues va anclado aquí debajo ¿vale? y en fin poco más aquí tenemos la Switch ¿vale? que la verdad es que me la he puesto al lado de la pantalla para tenerlo más accesible porque sinceramente ahora a lo que más juego es a la Switch y poco más tenemos aquí el mandito Batman de la Switch tenemos los los adaptadores estos que se pueden a los manditos a los Joy-Con tenemos el mando de la tele que es de esta tele que es una tele si es una tele no es un monitor de ordenador me quiero comprar uno ya lo he dicho y bueno y este mandito es para cambiar una cosa que voy a enseñaros ahora que es lo que os he enseñado antes ¿vale? que es para cambiar lo que haya siendo los cables de HDMI bien pues yo aquí ahora mismo ¿vale? tengo lo que llega siendo o estoy manejando mi PC ¿vale? como os podéis ver aquí estoy en mi PC pero ¿qué es lo que pasa si quiero jugar ahora mismo a la Switch? pues no tengo que cambiar ningún cable simplemente enciendo la Switch ¿vale? y se enciende automáticamente la Switch en la pantalla ¿vale? en este caso si yo quiero cambiar al PC pues le doy al número 5 y me cambia al PC pero si yo le quiero cambiar otra vez a la Switch pues le doy al 1 y me cambia a la Switch ¿vale? lo mismo ocurriría con el portátil con la Play o con cualquier cosa que le quiera conectar la verdad es que tiene bastantes puertos y es increíble o sea la verdad es que es increíble bueno también se puede cambiar de aquí ¿vale? yo lo doy aquí se cambia a escritorio yo lo doy aquí se cambia la Switch ¿vale? y poco más ¿vale? poquito más ahí tenemos mi móvil una alfombrilla el ratón que ya mostré el super teclado que se ilumina en plan ovni ¿vale? me lo quiero cambiar este todavía este se me ha quedado un poquito ya obsoleto y y os voy a mostrar a la joya de esta habitación a la joya de la corona os voy a mostrar a mi super ordenador lo he puesto aquí abajo ¿vale chicos? lo he puesto aquí abajo porque la verdad es que ahí me hacía demasiado espacio y quería yo tener un espacio limpio con lo que trabajar con lo que estar a gusto y dije pues mira voy a ponerlo aquí abajo porque aquí abajo la verdad es que hay un ambiente bastante limpio transpira bastante bien por los lados transpira bastante bien por arriba y la verdad es que me ha gustado bien me ha gustado bastante la situación además también que me ocultan los cables ¿vale? si os fijáis ahí hay una locura de cables y si me pongo aquí bueno se ven cables pero si me pongo aquí pues dices oye pues mira se ve bastante bien Dios mío que bonito todo en fin y bueno pues pues ya sabéis las características de mi ordenador ¿vale? el que no lo sepa pues ahí tiene ahí tiene un vídeo en el que bueno digo que me he comprado un ordenador y ahí explico todo lo que tiene mi nuevo ordenador así que nada no me voy a extender más voy a enseñaros un poquito general ¿vale? como se vería todo ¿vale? y os voy a enseñar ahora una cosita que os quería enseñar antes al principio pues sí gente sí chicos esta es la mascota del canal muchos habréis dicho oh Dios mío que se ha pillado un perro que se ha pillado un gato que se ha pillado una gallina un triceratops un velociraptor no me he pillado a BB9E ¿vale? y nada la verdad es que me gustó muchísimo es de esfero ¿vale? ya supongo que si queréis si estéis interesados en que lo muestre pues lo mostraré encendido la verdad es que está bastante chulo y hace cosas bastante guapas la verdad como que te siga y como que bueno hace cosas de la película escanea tu entorno y esas cositas ¿vale? si queréis un vídeo en especial con BB9 lo haré ¿vale? pero decidme en los comentarios en el caso de lo que queráis y si no pues nada obviamente ¿vale? aquí tenemos un relojito que esto sirve pues para para manejar al BB9E si lo queremos ¿vale? esto no lo ponemos en la muñeca bueno y tiene diferentes funcionalidades ¿vale? en el caso de que queráis que os enseñe el BB9E también obviamente os enseñaré lo que hace el reloj en el caso de que no bueno lo podéis ver en Youtube perfectamente que es lo que hace pero si os apetece que lo haga pues yo lo hago sin ningún tipo de problemas ¿vale? y nada vamos a pasar a lo siguiente que os he censurado antes al principio del vídeo pues es 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 no lo voy a mostrar todavía no lo voy a mostrar no os lo voy a mostrar porque antes de eso ¿vale? bueno os quiero mostrar algunas otras cosas ¿vale? que bueno que van en orden ¿vale? o sea esto tiene un orden ¿vale? y primero van unas cosas quiero explicaros una historia y después bueno pues vamos a ir poco a poco con lo que con lo que es ¿vale? bueno 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 gente bueno 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 como ya sabéis todos soy un fan soy un freaky del mundo de Star Wars y nada como ya sabéis bueno como ya suponéis tengo un montón de cosas de Star Wars pero pero lo más importante de Star Wars lo más importante que tengo lo más guay nunca os lo he enseñado ¿vale? pero hoy es el momento hoy es el día y nada la verdad es que tenía muchas ganas de hacerlo tenía muchas ganas de mostraros un poquito lo que tengo de Star Wars la verdad es que es lo que más mola sinceramente y voy a ir cronológicamente enseñándoos todo lo que tengo de Star Wars y bueno vamos a hablar esta vez sí vamos a hablar de sables láser y vosotros diréis ¿cuántos sables láser tienes? pues tengo tengo bastantes sables láser que bueno que os lo voy a enseñar poquito a poco y cronológicamente así que nada sin más dilación voy a presentaros al primer sable que tuve ¿vale? ahora mismo está un poco está un poco roto ¿vale? lo suelo utilizar un poco de adrezo de adrezo por así decirlo ¿vale? de decoración ¿vale? cuando hago cosplays y bueno se trata de este sable láser que la verdad es que es bastante básico ¿vale? este es el primer sable láser que tuve un sable láser muy básico muy caquita sinceramente ¿vale? se enciende de color rojo ¿vale? o sea este no sé dónde me lo pillé pero me costó muy barato ¿vale? porque me hice un cosplay de Star Wars y fue mi primer cosplay así que pues nada dije voy a comprarme una espadita una espadita de estas cacotas ¿vale? y nada y me hice un cosplay guay de Star Wars con una espada que se encendía ¿vale? la verdad es que bastante bien bastante guay y bueno tengo que añadir que mi primer cosplay no fue con esta espada sino fue con una con un palo de mocho ¿vale? con un palo de mocho de color rojo la verdad es que no tenía dinero porque estaba estudiando y no podía comprarme un sable y además en fin me cogí un palo de escoba de mocho ¿vale? de lo que queráis y me hice un sable láser porque como el palo era de color rojo pues le hice un mango de cartón y la verdad es que me quedó bastante guay aquí os adjuntaré una fotito ¿vale? para que veáis como fue mi cosplay ¿vale? un poco vergonzoso pero es lo que hay es lo que hay ¿vale? cuando es la primera vez siempre hay una primera vez para todo y siempre la primera vez va a salir mal así que nada luego vino este sable ¿vale? como ya sabéis una jequita ¿vale? una mierda que siempre había que estar pulsando pero bueno yo en ese momento pues lo flipaba lo flipaba en colores porque fue mi primer sable láser ¿vale? y bueno voy a mostraros un poquito lo que viene el siguiente porque os va a gustar un poquito más bueno pues yo subí un poquito más de nivel posteriormente ¿vale? y dije bueno pues me quiero comprar otro sable láser me quiero comprar un sable láser que la verdad es que mola ¿vale? el poquito no os lo he dicho pero la hoja del sable láser se me rompió ¿vale? por eso ahora mismo no tiene por eso no tiene nada ¿vale? porque se me rompió ¿vale? o sea era de plasticucho del malo y se me rompió en fin voy a enseñaros ahora mismo este sable láser que bueno que la verdad es que antes no era así ¿vale? antes no era así antes era un sable láser que me molaba más y este sable láser tiene una historia bastante profunda por detrás oh Dios mío pues este sable láser me lo regaló ¿vale? este me lo regaló ahora os lo enseño me lo regaló una ex ¿vale? que bueno la verdad es que ella también era fan de Star Wars yo también soy fan de Star Wars y me lo regaló dijo venga te compro este sable pues me lo compro ¿vale? y aquí está ¿vale? este sable ahora mismo puede parecer guay ¿vale? que está chulo de hecho está chulo ¿vale? cuando lo enciendes está chulo tiene sonido pero es un poco caca es un poco baratero ¿vale? es un poco plasticucho malo ¿vale? y dices ¿vale? no no ¿vale? no le falta un poquito más de mira de hecho es que os voy a explicar la historia porque si os fijáis aquí ¿vale? aquí está roto ¿y por qué está roto? ¿por qué está roto señor? señor ¿por qué está roto? pues porque me fui a un salón del manga creo que fui del cómic ¿vale? y haciendo una pelea con un amigo haciendo una tontería ¿vale? pues como esto era un sable láser doble pues haciendo así se me partió por la mitad ¿vale? y nada pues hasta luego ¿vale? hasta luego Lucas ¿vale? de todos modos no queda del todo mal ¿vale? que hayan cables por aquí bajos ¿vale? este sable no lo suelo utilizar ya este sable pues se ha quedado en la posteridad se ha quedado en lo antiguo ¿vale? y nada luego pues como este láser se me fue un poco a la puta que de hecho bueno se me rompió hasta la funda de las pilas y esas cosas pues dije pues voy a cambiar un poquito de láser ¿vale? voy a cambiar un poquito de láser y dio la casualidad de que en navidad pues vi que rebajaron un sable y lo pusieron bastante barato de precio y nada pues me compré este láser que la verdad es que es flipante esta es una réplica ¿vale? de el láser que tenía Anakin y bueno y luego pues Darth Vader ¿vale? y nada este láser es sinceramente es de los que más molan hasta la fecha ¿vale? son de los que más molan porque cuando lo enciendo tiene sonido ¿vale? de las huesas que le he pegado a veces pues no va muy bien pero esta es una réplica guay de 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 la espada de Anakin y si yo hago así se transforma en la espada de Darth Vader ¿vale? y la verdad es que mola muchísimo esto lo he utilizado mucho para cosplays ¿vale? porque la gente ha flipado con este sable láser ha flipado me costó bastante bien de precio y nada aquí estoy ¿vale? voy a apagar un poquito la luz para que veáis un poquito como funciona esto como se enciende ¿vale? voy a encender esto un poquito ¿vale? para que veáis un poquito como como se enciende ¿vale? y si yo hago así ¿vale? y poco más este sable láser molón y vamos con el siguiente y luego posteriormente ya sabéis que bueno a mi me gusta mucho pues pues renovarme me gusta mucho cosas nuevas ¿vale? me gusta pues mejorarme ¿vale? y bueno di con una di con un chico que hace sable láser con pvc y contacté con él le dije oye ¿me harías un sable láser personalizado? y me dijo por supuesto por supuesto tal entonces me hice con este sable láser que la verdad es que está bastante chulo es un sable láser más más básico que el que habéis visto de Anakin y Darth Vader obviamente este es un sable láser personalizado todo hecho de pvc y a mano por un chico ¿vale? de hecho aquí tenéis va con pilas ¿vale? eso sí si quitamos esto ¿vale? esto es un tubo de pvc ¿vale? donde va el agua ¿vale? por así decirlo de plasticucho y aquí tenemos pues aquí va la pila ¿vale? esta es una tapa que tú la pones aquí ¿vale? hay que darle porque si no no se cierra bien ¿vale? y aquí tenemos bueno el pequeño sable ¿vale? que no tiene sonido pero tiene luz una luz bastante potente ¿vale? voy a apagar un momento ahora la luz ahora os lo enseño bueno pues aquí está la verdad es que luce bastante bien ¿vale? va genial y bueno la particularidad que tiene este sable es que bueno que tiene para colgarlo ¿vale? esto tú lo puedes colgar en el cinturón y la verdad es que queda bastante bien y además que cuando te lo cuelgues puedes soltar la hoja y aquí tienes un sable láser sin hoja ¿vale? aquí está ¿vale? esto si tú lo ves si tú lo ves vamos si tú lo ves así te queda ciego ¿vale? mira ¿vale? te quedas completamente ciego porque tiene una luz súper potente ¿vale? mira si os fijáis mira cómo se ve la cámara ¿vale? en fin este sable láser ¿vale? lo pongo mira de hecho la hoja es súper larga ¿vale? y poco más y ahora gente pues viene la joya de la corona de mi mundo de Star Wars ¿vale? viene mi última adquisición y de las mejores adquisiciones que he tenido del mundo de Star Wars y se trata ni más ni menos que de un sable personalizado y totalmente metálico ¿vale? un sable de combate ¿vale? para el que no lo sepa estoy dando clases de espadas láser ¿vale? de combate yo no las doy me las da un chico ¿vale? obviamente yo no sé pelear todavía estoy poco a poco subiendo de rango y nada es el sable láser que me han hecho de combate porque ya con esos que tengo no se puede luchar se romperían por la mitad ¿vale? así que pues me han hecho este sable que la verdad es que mola un capaz y medio y ahora os voy a enseñar cómo se enciende porque la verdad es que mola muchísimo yo me he enseñado también un poquito lo que hace las funcionalidades quién me lo ha hecho y que es como es ¿vale? un poquito bien bueno voy a acercar un poquito más bueno como estáis viendo está completamente todo hecho de metal y la verdad es que mola un huevo y medio aquí tenemos una tapa ¿vale? que me puse el chico con su logotipo bueno como podéis ver aquí el logotipo lo ha hecho Adegan Sabers ¿vale? que es una empresa de Alicante que hace sables de metal bastante chulos y y nada aquí tenemos por detrás una salida de audio ¿vale? en el caso de que le pongas una tarjeta de sonido pues por aquí saldría el sonido aquí tenemos la base de carga ¿vale? aquí es donde tú enchufas con USB ¿vale? esto no va con pilas esto va con batería o sea con batería va con batería sí donde tú lo enchufas hasta la corriente se carga y tiene ese sable a ser cargado ¿vale? en fin voy a enseñaros un poquito también el tema de la luz ¿vale? ¿vale? sí ahora mismo no se ve mucho porque mira fijaos también que por los lados también se ve la verdad es que está bastante guapo ¿vale? os lo voy a enseñar con la luz apagada también y voy a enseñaros una peculiaridad que tiene ¿vale? bueno pues para abrir la hoja lo único que hay que hacer es con una llave allen pequeñita ¿vale? de estas no se enfoca enfócate que te enfoquen ¿vale? no hay nada ¿vale? yo lo que hago es sacar el tornillo que tiene aquí esto lo tienen todos los aves láseres profesionales ¿vale? siempre tienen un tornillito y entonces yo lo saco ¿vale? y saco el tubito ¿vale? que este es el tubito que hay dentro ¿vale? que es lo que la protección ¿vale? y aquí dentro pues tengo la luz con el... con todo ¿vale? mira si os fijáis ¿vale? potentísimo ¿vale? y aquí aquí tengo aquí tengo pues la hoja profesional de combate ¿vale? si os fijáis aquí tiene por aquí dentro tiene un hierro para que no se parta y no se parte ¿vale? esto por más que le des no se parte no se parte en cambio esas que yo les he mostrado antes pues posiblemente sí que se partan ¿vale? de hecho hice combate con la anterior espada y se me partió la parte de se me partió la parte de aquí arriba ¿vale? y lo tuve que volver a poner ¿vale? así que nada pues me decidí a hacer otro ¿vale? me decidí a hacer este que la verdad es que flipa mola un montón es decir mola un huevo a toda la gente que se lo he enseñado flipan en colores en fin ahora hay que poner esto con la llave ¿vale? ¡ah! ¿vale? ¿vale? ¡perfecto! os lo voy a mostrar sin luz porque merece totalmente la pena ¿vale? ¿esteis preparados? ¡bien! pues sí este es el sabedáser que tengo es de color amarillo y ahí diréis ¿por qué te lo has pillado de color amarillo? ¿por qué? ¿por qué te lo has pillado de color amarillo y no te lo has pillado de color rojo ni azul? pues porque ya estoy cansado del color rojo y azul y bueno quise innovar un poquito el chico me dijo que la tenía de color amarilla me dijo hostia pues tengo un color amarillo y le dije pues pónmela porque me puede molar un color amarillo y nada me he convertido en un jedi centinela ¿vale? y nada no es un amarillo amarillo ¿vale? si os fijáis bien es un naranja por así decirlo es un tono naranjado que la verdad es que mola un copo en medio ¿vale? o sea yo hago así ahora voy a enseñaros un poquito como 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 hago los tricks ¿vale? ¿vale? un poquito ¿vale? ¿vale? yo hago así ahora en fin toda la flipada padre ¿vale? y nada poco más gente espero que os haya gustado este vídeo voy a encender la luz pues nada gente lo he dicho espero que os haya gustado este vídeo pronto haré más ¿vale? la verdad es que tenía muchas ganas de enseñaros todo esto que os he enseñado y nada gente nos vemos muy pronto en mi canal esto es Boidergame y gracias por ver el vídeo hasta luego